Hay una de las batallas, otra que estuvo ahí, muy seguida durante las jornadas previas y también durante este domingo, fue la de Providencia. José Ferrazuriz resultó electa y se refirió sobre su victoria en estas elecciones por sobre Cristian Lave. Acá lo que ha ganado es la democracia, acá lo que ha ganado es la ciudadanía, y lo que nos toca ahora es trabajar con mucha fuerza, con mucho entusiasmo para cumplir las 114 medidas que significan el programa de gobierno comunal, porque en realidad en esta gesta ha sido posible por tres grandes ejes. El primero, que somos unos fervientes creyentes en el voto programático. Ese voto programático que llama a no votar por personas, a votar por un programa, y así lo hicimos y así lo cumplimos. Yo creo que aquí ganó Providencia porque efectivamente es una comuna muy distinta de la que vimos hace cuatro años. Yo creo que lo que ha hecho perder a la vez es efectivamente el abandono de la comuna en los últimos cuatro años. La palabra vecinos no se escuchó en los últimos cuatro años en Providencia. El candidato a la reelección en la comuna de Providencia, Cristian Lave, reconoció su derrota ante la candidata independiente, José Farrázuriz. Él se refirió en duros términos a cómo se desarrolló esta elección. Revisado los antecedentes y ya computado gran parte de las mesas, es el momento de reconocer una derrota. Hoy día yo quiero señalarles que me siento un poquito sorpresa, indudablemente. Creo que venció la inequidad, venció el odio, venció la comunicación y no la gestión. Creo que una municipalidad como la que yo he gobernado hasta ahora, que ha tenido los mejores resultados no solamente en Chile, sino en Iberoamérica, y que después de eso la gestión no sea reconocida, creo que es una señal de alarma.